La que confía en su restaurante Una bonita con las otras, dos, dos Vamos a cantar, que es un tema bonito Yo no sé si ustedes saben que es música ¿Quién te cantará? Ok No se vengan las mujeres Ya no gritan las mujeres Gritan malas y me ritan Las señoritas cumplir todo ¡Ay, cabrón! La independencia de equivocada ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Uy, cabrón! Quién te cantará Quién te cantará Con esa guitarra Allí me hará sonar Un vuelvo de estrellos Llenará tu casa el dolor y el colegio, el dolor que da el amor Llenará tu casa el dolor y el dolor que da el amor Llenará tu casa el dolor y el dolor que da el amor Llenará tu casa el dolor y el dolor que da el amor Llenará tu casa el dolor y el dolor que da el amor Llenará tu casa el dolor y el dolor que da el amor Llenará tu casa el dolor y el dolor que da el amor Llenará tu casa el dolor y el dolor que da el amor Llenará tu casa el dolor y el dolor que da el amor Llenará tu casa el dolor y el dolor que da el amor Llenará tu casa el dolor que da el amor Llenará tu casa el dolor que da el amor Llenará tu casa el dolor que da el amor Llenará tu casa el dolor que da el amor Llenará tu casa el dolor que da el amor Llenará tu casa el dolor que da el amor Llenará tu casa el dolor que da el amor